el ecuador es poner la gente menos preparada para que maneja algo de mucho interés para el país pero además con el estado de las vías que hay en el ecuador este momento cuyo ministro de obras públicas no sabe por dónde atacarlo al tema lo tienen a manejar el tema energético que no entiende papa no entiende papa de ese tema entonces está allí que el artículo 7 de la ley orgánica del servicio público energía eléctrica establece que constituye deber y responsabilidad privativa del estado a través del gobierno central satisfacer las necesidades del servicio público energía eléctrica y alumbrado público punto entonces ahí está la causa del problema un gobierno que nos condenó a tener lo que tenemos como 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 la crisis del sector eléctrico el gobierno actual el de anterior y el demás anterior lo que ha pasado de lo que está pasando que yo lo vivo todos los días o sea se va a la luz y el tránsito es un caos descomunal descomunal porque no hay semáforos y entonces además que prima la prima la agresividad en los conductores o sea le meten el carro le pitan se es un caos y no hay suficientes policías entonces la policía necesita un apoyo no será bueno jairo le consulta a usted y a la ciudadanía que también se pide el apoyo complementario las fuerzas armadas para que hagan de policías de tránsito porque no hay policías de tránsito yo creo que si les enseña un poquito el pare siga vaya para acá también pueden ir de policías de tránsito porque hay ya los pusieron de apoyo a la policía en los temas de la policía no sé si de bomberos algún rato van a caer pero por de policías de tránsito posiblemente podrían ir vean mi querido jairo en este país les han encargado el manejo de petro ecuador a los marinos que le llama la atención alguna vez a mí me preguntaron en una entrevista me dijeron que qué opinaba yo sobre el encargo que hicieron a los marinos de que manejen petro ecuador y me decían que qué opinaba yo les dijo verán es como que a mí que tengo experiencia en el sector energético desde 1972 72 si me si me encargan algo de la marina por ejemplo el buque escuela guay es lo mundo segundo es el ecuador el ecuador es poner la gente menos preparada para que maneja algo de mucho interés para el país pero además con el estado de las vías que hay en el ecuador este momento cuyo ministro de obras públicas no sabe por dónde atacarlo al tema lo tienen a manejar el tema energético que no entiende papa entiende papa de ese tema entonces está allí miren miren lo que dice es una vergüenza perdónenme ecuatorianos pero realmente qué vergüenza que el 10 en el decreto del presidente novoa conste esto que el 16 de abril de 2024 el medio de comunicación denominado el país se refiere al país de españa un periódico de españa informó que el ecuador enfrenta una grave crisis energética debido a la escasez de generación eléctrica en sus centrales hidroeléctricas o sea pero si no necesita poner esto del del diario el país o sea todo el ecuador lo sabe y sus entes internos igualmente saben el tema porque por qué pone esto del diario el país vea le voy a dar un consejo presidente novoa esta sí es útil útil ubíquelo como un concepto bótelo al que le hace los decretos es un estúpido cómo puede poner como un fundamento lo que dice un diario sobre algo que sabemos aquí en el ecuador más que en españa lo que está pasando no hay generación eléctrica suficiente para atender la demanda y entonces nos hemos enterado que esto es así porque el diario el país dice o sea bótelo porque le está haciendo quedar mal está quedando recontra mal con esto ahora qué más pasa sobre esto en el decreto 229 dice lo siguiente verá que el artículo 314 de la constitución esto dice novoa que el artículo 314 de la constitución de la república establece que el estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable de riesgo sanamiento de energía eléctrica telecomunicaciones vialidad de infraestructura tal entonces dice el estado será responsable de la provisión de los servicios de energía eléctrica qué está diciendo este pobre hombre en su decreto que el que maneja el gobierno que el que maneja el gobierno es responsable de la crisis energética él solito está tirándose la soga al cuello porque si el estado es responsable de la provisión de los servicios de energía eléctrica y no tenemos energía eléctrica quién es el responsable el que maneja el estado en la parte del ejecutivo y regresen un poquito más arribita o más abajo para encontrarle otra cosa no debe estar en el otro en el otro decreto pero en concreto en concreto a ver mientras usted busca en el 229 de búsquelo pero ya en el primero está claro que el estado es responsable de la provisión de los servicios de energía eléctrica y entonces cómo es que es responsable el estado con un gobierno que no sabe que esta responsabilidad la tiene el gobierno a nombre del estado ponga en el 229 a ver si le encontramos ahí el otro desde arriba en el decreto 229 y también está en el 314 que se nos pasó hace un rato los vamos a leer a los dos considerandos que constan en el decreto firmado por Novoa dice el 1 que el artículo 314 de la constitución de la república establece la responsabilidad del estado en la provisión del servicio público de energía eléctrica entonces es responsable el estado no el sabotaje ni ese que vainas tenemos un desfase brutal entre demanda y oferta porque los gobiernos neoliberales de Moreno, Lazo y Novoa no han invertido en generación eléctrica y luego que dice que el artículo 7 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica establece que constituye deber y responsabilidad privativa del estado a través del gobierno central satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público punto se tiró la soga al cuello él mismo está diciendo yo soy el responsable del desmadre eléctrico que vive el Ecuador y esto lo pone él mismo en el decreto él mismo en el decreto usted cree que los asambleístas se dan cuenta de ese tipo de vainas no no, pues está en otro patín entonces ahí está la causa del problema un gobierno que nos condenó a tener lo que tenemos como la crisis del sector eléctrico el gobierno actual, el de anterior y el de más anterior pero también hay otro tema antes que salgamos de esto yo este día publiqué en el twitter en el twitter y también en facebook un consejo sano a los padres y madres de familia y que les digo a los madres y padres de familia escuchenme despacito lo que les voy a decir si su hija o hijo les conversan que quisieran ingresar a la carrera militar aclarenles que las fuerzas armadas serán para largo tiempo no para un mes, un año para largo tiempo una fuerza de apoyo complementario de la policía nacional y que sería mejor que opten por la carrera policial pues porque con el tiempo van a llegar a ser jefes en la carrera policial y no subalternos en las fuerzas armadas subalternos de la policía mañana mire usted una cosa que le quiero decir Jairo lo que ha pasado lo que está pasando que yo lo vivo todos los días o sea se va la luz y el tránsito es un caos descomunal descomunal porque no hay semáforos y entonces además que prima la prima la agresividad en los conductores o sea le meten el carro le pitanse es un caos y no hay suficientes policías entonces la policía necesita un apoyo no será bueno Jairo le consulta a usted y a la ciudadanía que también se pide el apoyo complementario de las fuerzas armadas para que hagan de policías de tránsito porque no hay policías de tránsito yo creo que si les enseñan un poquito el pare siga vaya para acá también pueden ir de policías de tránsito porque ya los pusieron de apoyo a la policía en los temas de la policía no sé si de bomberos algún rato van a caer pero de policías de tránsito posiblemente podrían ir no sé si de bomberos algún rato van a caer que han estado armada es un gran rato van a caer y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver la policía de tránsito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!